Canciones de mi pueblo, YouTube oficial Salieron por San Bernardo, por rumbo hacia el Salitrillo Pasaron por Acatlán, sin que les hicieran ruido Todos como gente buena Se fueron todo el camino Llegaron hasta Aguacuapa, para tomar el avión Ahí tenían que irse, Carmelo, Juan y Simeón También Arnulfo Martínez Amigos de corazón Llegaron a la frontera Los estaban esperando Una buena pelo de oro Les apañó el contrabando Se lo llevó hasta su casa Muy amable platicando Presintieron la traición Se fueron a la carita Ahora ahí andan los amigos Persiguiendo a la güerita Para cobrarles la deuda Con dólares o caricia